Sergai. Eso está mejor. Sergai. Suplicadme. Sergai, por favor os lo suplico. Mucho mejor. Pero aún así no es suficiente. ¡No! ¡No estacéis mi casa! ¡No! ¡Por favor! ¡Salid! ¡Salid! ¡Rápido! ¡Volvamos al castillo! ¡Vamos! ¡Salid de ahí! ¡Damos prisa! ¡Vamos! ¡En marcha! Ciudad de Nottingham Aquí pasa algo. Está cerrado Akalikantum. No puede ser solo por Edward y Marian. ¿Quiénes son esos? ¿Por qué no entras y se lo preguntas al sheriff? No descubriremos gran cosa si nos quedamos aquí plantados. ¿Qué nos recomiendas? Ya que lo preguntas, pensaba ir a la taberna. Quiero probar un truco nuevo, fijaos. Tres cubiletes. ¡Vamos! ¡Oh, venga! Robin es buenísimo. ¿Desde cuándo somos timadores de taberna, Alan? Si te pones así por Marian, ¿por qué permitiste que Gisborne se la llevara? Ten cuidado. ¡Ah! La melindrosa Santurrona. ¿Y su padre? ¿Habéis tenido un accidente con vuestra chimenea, según me cuentan? Sabéis perfectamente que no es el caso. Decidme, ¿de qué lado estáis? ¿Del mío o del rey Ricardo? ¿Del mundo real o del viejo mundo? Del vuestro. No. Ven aquí. Ambos sabemos que no es verdad, ¿cierto? Creo en la justicia. Creo en los derechos del hombre libre. ¿Y a quién le importa lo que vos creáis? Tengo un plan. Y no toleraré ninguna oposición. Bueno. ¿Estáis bajo arresto domiciliario aquí, en el castillo, hasta que podáis servirme de algo? Mi señor, tengo que protestar. ¿Tenéis? Mi padre está enfermo. Debe permitírselo. Una palabra más, señorita, y vuestro padre jamás volverá a estar enfermo. Señor, acaba de llegar otro de nuestros amigos. Bien. ¡Guy! Por favor. El castillo no es el lugar apropiado para un anciano. ¿Creíais poder humillar a un hombre ante el altar? ¿A un hombre como yo y no sufrir las consecuencias? ¿Os equivocabais? Marian está aquí. Sí, seguramente está tomando té con el sheriff. No lo entiendes, ¿verdad? No, no entiendo nada. Eso es lo que estoy diciendo. Nos jugamos la vida para conseguir dinero y luego lo regalamos. ¿Qué sentido tiene? Pero deberíamos sacar algo más de todo esto. Si no sacamos nada, nos debilitaremos. Nos desmoralizaremos. ¿Y cómo ayudaremos a los pobres? No, pero podría estarlo pronto. Pero a ti no te pasará. ¿Por qué? Siempre has sido débil. Muy gracioso. Mucho. ¿Por qué no te... No te... ¿Por qué no me qué? ¿Por qué no te vas a freír vainas? ¿A freír vainas? ¿Qué es eso? ¿A freír vainas? Ya sabes lo que es. Vale. ¿Qué? ¿A dónde vas? Señor... No deja que se vaya. Necesito tranquilizarse. Nos hemos olvidado de los pobres. Teníamos que hacer el reparto. El sheriff no les ha olvidado. Mira eso. Pobre mujer. No puede dejar pasar un solo día sin humillar a alguien. De momento. Probemos por la puerta oeste. Vamos. ¿Puedo? ¿Acabas de cobrar? ¿Y a ti qué te importa? Creía que te interesaría doblar tu dinero. Ahí llega otro. Conozco a ese hombre. Foster de Rotterdam. ¿Quién es? Es un intrigante. Además de un reconocido enemigo del rey. El día en que Foster y el sheriff se pongan de acuerdo será un día negro y si todos estos visitantes son de la misma caraña. Regresa al campamento y que se preparen. Diles que el castillo está bien guardado y que Will piense la manera de saltar la muralla. ¿A dónde vas tú? Si queremos entrar, necesitaremos unifombres. No lo siento, pero necesito tu uniforme. En serio, casi siempre pierdo. ¡Qué lástima, qué lástima! Muchas gracias. ¡Oh, qué mala suerte! Ya te vas, inténtalo otra vez. ¡Oh! ¡Oh, mala suerte! ¿Quieres aportar, amigo? Te pillé. ¿Es obra del sheriff? Déjame en paz. Oye, no necesito compasión. Ni que me echen comida podrida, así que si no vas a ofrecerme otra cosa, te ruego que te largues. Bueno, y si te rescato. No, gracias. Soy Robin Hood. ¿En serio? No, gracias. Acepto el castigo en lugar de mis hijos. Les pillaron robando sobras de las cocinas del castillo. ¡Venga, largo! Tengo que quedarme para que no les castiguen. Solo será un día, así que haz el favor de largarte. Si tus hijos y tú necesitéis comida, podemos ayudaros. Traemos comida y dinero a los necesitados. Puedo añadiros a mi lista. Si me dices tu nombre. ¿Crees que te voy a decir cómo me llamo solo porque me has dado una moneda? Tengo que irme. No me lo digas si no quieres, pero ven al mercado los jueves. Mis hombres te encontrarán. ¿Eh? Rose. Me llamo Rose. Gracias. Estupendo, mis pequeños bribones. Pero bueno, ¿dónde está Gisborne? Decidle a Gisborne que es hora de empezar el espectáculo. Bien. Muy bien. ¿Qué? 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 ¿Qué quieres? Vas a decirme, ¿dónde están tus amigos? ¿De qué me estáis hablando? Oh, otra vez, no. ¿Creéis que soy de la banda de Robin Hood, verdad? Hay uno que se me parece... ¿Cómo se llama? Alan, ¿verdad? No, yo me llamo Tom. Tom. No me insultes.